En Guararé, en la provincia de Herrera, se dieron desalojos de vendedores, de vendedores ambulantes, vendedores de comida, donde esta persona estaba pidiendo prácticamente que no la sancionaran, que no le quitaran sus cosas. Sin embargo, el funcionario, al parecer, tenía que exponer la sanción. Escuchemos lo que se daba en ese momento. Por eso es que yo tengo este trabajo. Esto en Guararé, señores, una falta que están haciendo la gente de salud. Una falta que están haciendo la gente de salud. Yo desde la feria yo no trabajo. Ah, porque este igual él me paró. Este señor, haciendo la injusticia. Y aquí mismo tenía el carnet, yo lo iba a buscar y me lo traía. Ay, esa culpa, eso no es justo, porque yo no tengo papá y mamá. Y yo no tengo. Tú no sabes el sacrificio que yo he hecho para yo venir aquí. Escúcheme. Escúcheme. Cármese. Ah, eso no se hace. Eso que me estás haciendo. Cármese, cálmese. Ay, 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 tú estás en este puesto. Ay, tú estás en este puesto. Mañana no sabes dónde tú vas a quedar. Si quedas igual que yo, porque aquí hay gente que no tiene carnet. Exactamente. Hay extranjeros trabajando sin carnet y hay quienes venían a joder aquí. Por esa mortalidad alta. Porque no se puede. No se puede. No, las cosas son como son, hermano. Las cosas son como son, hermano. Las cosas son como son, hermano. No, papá, no se preocupe. No, mi hermano. Tengo todo el derecho de grabar la injusticia que le están haciendo a la señora. Tengo todo el derecho de grabar, hermano. ¿Ah? Tengo todo el derecho de grabar la injusticia que le están haciendo. Plata para repartírselo entre yo mismo. Porque así se manejan estos corruptos. Pero como él es él. Bien, la señora señala en su versión, porque no tenemos la versión del Ministerio de Salud, esperemos que la tengamos durante el día, es que ella había ido cinco veces para sacar su carnet y no la han atendido. El por qué es lo que hay que preguntarse por qué no se la atendió, supuestamente denunciado por esta señora. Denunciaron que hay extranjeros sin carnet también vendiendo alimentos. Y eso es lo que pasa cuando se hace selectividad para realizar estos tipos de operativos, donde salen porque a mí sí, va el otro o no. Y si van a hacer un operativo es contra todos, para verificarlos a todos, no a uno y a otro sí. Porque si no puede ocurrir lo que también ocurrió en la provincia de Colón, lamentable, donde una mujer roció gas pimienta dentro de la policlínica, hubo espada afuera, porque tuvo un conflicto con un odontólogo de esta policlínica. La policlínica tiene que ser limpiada para poder restablecer su atención. Pero ojalá que el Ministerio de Salud nos dé su versión para tener las dos partes de lo que ocurrió en ese desalojo. La policlínica tiene que ser limpiada para poder restablecer su atención. Gracias.